Salud por todo, por la fiesta, felicitaciones y por esta exquisitez. Y nos encontramos en el gimnasio municipal de Linares, la séptima versión de la fiesta del vino navegado. Y venimos con una misión especial camarita. Mira, la misión de nosotros es hoy día ser los degustadores oficiales Dani, oficiales. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a comer gratis. Ya chicos, mirá, vamos a degustar ahora un poquito el vino navegado. Se ve rico, está recién saliendo en la olla. ¿Ha tenido mucho flujo de gente? Harto flujo de gente, sobre todo las últimas dos horas. ¿Y esto tiene algo especial? Son alrededor de 7 o 8 ingredientes los que lleva el navegado. Pero son todos serios, no se puede hacer ninguno. ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Uno no? Canela. Canela, bien, canela. Canela y clave de olor, ojo, anoten. Vamos a probar. ¡Oh! ¡Te hace más rico! ¡Un majara! Oiga, cuéntelo, ¿qué ofrece su stand? Mi stand ofrecía, porque ya estamos quedando pocas cosas, ofrece empanadas, tortillas, arrollado, maqui y mermeladas. Y allá veo un poquito de arrollado. ¿Es posible degustar un poquitito, no? ¿Se mueve? Por supuesto, por supuesto. El arrollado también confeccionado en la casona. ¿Hay alguna técnica ahí o no? Harto cariño, harta dedicación, porque hay que dedicarse a esto. A ver, vamos a probar, camarita, producto de la casona del embalse Ancoa. A ver. ¡Mmm, mmm, mmm, muy bueno, ¿ah? Muy bueno. Felicitaciones, muchas gracias por la degustación. Y ya sabe, la gente a visitar la casona en el embalse Ancoa. Kilómetro 32. Kilómetro 32. O sea, es la precordillera de nuestra ciudad de Linares. Bueno, el día de hoy tenemos las michelas, que es lo que más sale, por el gusto, el limón, que se yo. Y usamos el mergen, lógicamente, aquí de Palmilla también. Oye, ¿podemos degustar algo acá en cámara, no? Eh, sí, el limón. Cuéntame un poco, ¿qué me vas a ofrecer acá? Mira, esta es una golden, es una receta belga, que es lógicamente modificada para la chilenos, que es un poco más light, más suave. A ver, vamos a ver, camarita. Salud, camarita. Muy buena, camarita. Estamos viviendo la séptima versión de la fiesta del vino navegado. Yo antes me había tocado representar a mi ciudad, pero con mis compañeros, estando en la orquesta municipal de Linares. Pero ahora hacerlo de forma personal es algo súper emocionante, súper lindo, aparte de que me encanta mi ciudad. Y tener la posibilidad de estar ahí siempre es un regalo. Esa máquina me la hizo mi esposo. Me la dejó de recuerdo porque él ya falleció. ¿Y tiene algún local? ¿Dónde queda ubicado o algo así? En este minuto tenemos una cocina en la Feria de los Agricultores. Nos vendemos churros allá porque vendimos almuerzos, desayunos, y en el tiempo de verano trabajamos todo el día. Este es el cariño de la señora Eladia. Un amor, la tía. De verdad, un amor. Mira, yo tengo un menú que consiste en un costillo al criollo, acompañado con un puré picante. A eso también le sumamos, tenemos sushi, unas cosas típicas, papas fritas, empanadas de queso, juguito, bebidas. En Ramón Olat de 1341, en la página Facebook, ahí estoy yo, Daniel de Quijada Villalobos. Yo quiero, voy a probar un poquito. Dani, prueba, está rico. Nico, prueba. Mira la camarita que es... Nosotros somos Vive Linares, entonces, como tú eres un folclorista destacado, nosotros tenemos una bolera que dice, vive la cueca, vive Linares. Vive la cueca, vive Linares. Gracias, muy amable. Ya, y nos gustaría que nos mandara un saludo, obviamente, a nuestro canal, Vive Linares. Vive Linares. Bueno, espero que toda la gente que ve el canal esté presente acá, obviamente apoyando las tradiciones. No conocía la fiesta del vino navegado. ¿Primero es el Linares o no? He pasado por Linares, creo que he estado hace muchos años acá, pero no recuerdo exactamente los motivos. ¿Has tomado vino navegado o no? No. No, todavía no lo pruebas. No, todavía no lo... O sea, acá en Linares. Acá, acá. Mi vida sí he tomado muchas veces. Qué bueno que hayan apoyado esta fiesta, ¿eh? Sí, sí. Él fue el primero que nos dio la oportunidad de decir, ya, yo estoy presente. Siete años no es poco, ¿ah? No, y cada vez ha ido subiendo más y más y más. No, y la receta del vino navegado... Ahí está, ahí está. Hagamos un saludo con vinitas navegados, ya. Pónganle, ¿no va? Salud por todo, por la fiesta, felicitaciones, y por esta exquisitez, sí, sí. Aunque salimos medio calurosos de arriba, pero... Y hemos llegado al final de la séptima versión de la fiesta del vino navegado y queremos hacer agradecimiento especial a Estampados Tomax, que nos facilitó la polera que se llevó nada más y nada menos que Daniel Muñoz. Así que esperamos les haya gustado la nota y será hasta la próxima.